Bueno, habíamos adelantado, esto fue un hecho policial impactante, realmente de fuerte impacto, tiene audio, pasó en la calle, en Villacrespo, ¿cuál es la calle que dijo Javián? Malabia, Malabia, Malabia al 800, pasó muy temprano, parece ser que alguien que estaba ahí apuñaló o rasgó, por lo menos a un policía, se defendió el policía, pero él siguió una especie de lo que pasó aquella vez cuando lo patearon, la compañera que estaba con él salió del auto de policía, quiso defenderse, el hombre otra vez avanzó, dicen en estas fuentes policiales, y ella le disparó, primero una vez y después dos veces más, ¿no? Sí, fueron tres disparos en un comienzo, más allá de este accionar policial, el hombre siguió agrediendo a la oficial, volvió a disparar, en este caso sí pudo sacarse al agresor de encima, terminó falleciendo, esto termina siendo confirmado, fue trasladada la oficial para ser atendida, está fuera de peligro. Malabia 932, policía apuñalado y un masculino abatido, es la información oficial, esto es en el barrio de Villacrespo, Ramón Pérez se encontraba como chofer del móvil 1511, realizando una diligencia judicial, justamente del barrio de Villacrespo, cuando esta persona estaba la ventanilla semiabierta, se acercó repentinamente y empezó a agredir. ¿Por qué? No se sabe por qué, ¿no? No, con una especie de navaja, no quedó muy clara la situación, ahí estamos viendo las imágenes, produciéndole un corte en el brazo, ante este ataque el chofer del móvil efectuó un disparo y el sujeto se dirige a embestir a la encargada del patrullero, la inspectora Manzanelli, quien se defendió efectuando los tres disparos. Bueno, vamos a ver qué pasa, buen audio. Por ahí llegó todo el último momento, lo adelantó Javier en primicia, en A24, de esta manera, por lo menos. Recheme la vida que posee personal policía. Malabia 925. Malabia 925. ¿Qué pasa? Está notificada, indíqueme querida posee personal policía. La falta poco en un cuchillo. Querida carpente, necesito apoyo, por favor. ¿Qué móvil? Malabia 925, en código de los móviles. No, 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 no está el horario oficial. Fue aproximadamente pasada la media mañana, en esta situación que se vivió en Malabia al 900, barrio Villacrespo, un oficial como conductor, una acompañante, y esta persona que cuando ve que estaba el patrullero allí, fue a agredir con una navaja. Los atacó con un cuchillo, dice. Exactamente. No sé si dice, los atacó o los atacó. Puntualmente dice, ataca al que estaba como conductor. Sí. Ahí es cuando se efectuó un disparo. La mujer policía que estaba ahí. Exacto. Después él siguió avanzando. Siguió avanzando. Y ella terminó con dos disparos más. En el último disparo, cae abatido el delincuente. El oficial fue trasladado al Churruca. Está fuera de peligro. Y la imagen que estamos viendo de las tres, es el delincuente, la persona, el agresor, abatido. Qué bárbaro, ¿eh? Qué momento de desequilibrio total para que pase esto así. Porque sí, sí, porque sí. Y los policías, bueno, otro episodio de policía de todos los que pasa en la Argentina. Bueno, ampliamos. Yo quiero poner, vos que tenés algo para contar sobre femicidios. Sí, Mauro. Que está en el mismo todo de la violencia que hay, ¿no? Sí, sobre todo porque se acaba de conocer una estadística de la organización Mumala, que depende de Libres del Sur y de algunas organizaciones que ya van relevando mes a mes. Ya llevan en el año, desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre, 203 femicidios en lo que va del año. Esto se transforma en un femicidio cada 32 horas. La estadística sigue. Hay 35 muertes todavía en proceso de investigación para determinar si se trató de un femicidio. Y el dato a tener en cuenta, acá fundamental, es el efecto también grave que deja en la vida de los hijos de estas mujeres que quedan huérfanos porque sobre todo sigue habiendo un alto porcentaje de violencia intrafamiliar. En los casos relevados, Mauro, el 40% fueron cometidos por la pareja de estas mujeres. El 28% por la expareja. El 16% se trata de personas conocidas o allegadas a la víctima. En el otro 10% se trata de un familiar y apenas un 4% desconocido. Te quiero decir con esto que el 90, más del 90% de los casos de los femicidios que estuvo relevando esta ONG, de estos 203 femicidios, reiteramos, desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre, lo han cometido parejas, exparejas, familiares, personas conocidas o allegadas a la víctima. Esto para tener en cuenta cómo se ejerce la violencia intrafamiliar. Vos sabés que en estos 203 casos han quedado 175 niños y adolescentes sin madre. Quedaron 175 chicos entre niños y adolescentes sin su mamá. Y como los casos en su mayoría intervienen los progenitores, los padres o exparejas, también tienen que quedar al cuidado de tíos, abuelos o a veces en las situaciones de contexto familiar, pasan a lugares de guarda. Es el otro lado que hay que mirar. Vos sabés que solamente en el 17% de los casos se había hecho una denuncia previa contra el agresor. Y el dato también que es para observar es que después de cometer el crimen, el femicidio, esta persona en el 21% de los casos decide quitarse la vida. Viste que hemos contado de casos en donde el hombre asesina a la mujer en el contexto de un femicidio y después decide quitarse la vida. Femicidio o suicidio. Sí, exactamente. Así que bueno, son datos realmente preocupantes. Sigue sin haber una política de Estado clara. Y ustedes ya saben que ante cualquier episodio que genere una violencia intrafamiliar o de género, la línea 144 está habilitada a las 24 horas para poder consultar. Ya te pregunto qué pasó con Silvia Bataki. Hola Ramiro, bienvenido. Hola Juan, bienvenido los dos. Pensé que había hablado un poquito de la... ¿Qué nos habían saludado ustedes? Nosotros no, estábamos muy concentrados. Álvaro estábamos muy concentrados trabajando y no lo quiso distraer. ¿Vos venís acá a saludar a la gente con todo el talento que tenés? No, no, no vengo a distraerlo porque mientras está trabajando. Tenía una muy buena onda y justo me agarró. Estaba chequeando las fuentes que tiene, por eso. Acá hay seriedad y profesionalismo. Ni buena onda, ni mala onda, ni mucho menos. Qué bienvenido los dos. ¿Qué pasó con Silvina Bataki, Lucio? Eh, Mauro, pasó que Silvina Bataki hizo una propuesta que siempre genera ruido, polémica, o como quieras llamarle, que es hablar de un desdoblamiento cambiario. ¿Qué significa eso? No, Argentina debería ser un tipo de cambio diferencial para las diferentes actividades. En general, Mauro, el desdoblamiento cambiario siempre es un dólar más caro para el que atesora, para el que ahorra, y más barato para el que comercia con el exterior, para el que importa insumos, partes, piezas, bienes finales como para finalmente revender la República Argentina. Pero bueno, es una propuesta que hizo la ex ministra de Economía, una persona que hoy está militando dentro de lo que es el Frente de Todos de Provincia de Buenos Aires, es economista. ¿Estará en la Provincia de Buenos Aires? Porque a mí me parece que está Augusto Costa, ¿no? No sé si va a ocupar un cargo en Provincia de Buenos Aires, pero en línea general es ella trabaja dentro de la provincia. Creo que estaba preparando un plan para Kicillof también, o estaba ayudando ahí. Es probable que esté dentro del equipo de Kicillof, digo, la verdad que a esta altura aventurar equipos, lo hicimos tantas veces que no sabemos finalmente... No, no, pero yo sabía, ¿no? Aventuro, yo lo aventuro, yo te digo. Ah, bueno, bien. Digo, está dentro del espacio, está dentro del espacio y fue una ministra importante, fue la ministra de Hacienda o de Economía de Daniel Scioli, cuando fue gobernador. Entonces lo que, a ver, lo que hace Bantaki es... Iba a ser ministra de Economía en lo nacional si Scioli triunfaba. Si Scioli era presidente iba a ser ministra de Economía, sí, está claro, sí. Debe saber algo, ¿no? Tenía mucho vínculo con los empresarios, diálogo con todo el mundo. Y la verdad, la propuesta del tipo de cambio desdoblado o diferencial, hoy en los hechos está, pero básicamente para lo que es el dólar para distintos tipos de ahorro o fuga de capitales. No hay un dólar desdoblado en cuanto, por ejemplo, dólar comercial y dólar para tesoros, como en su momento fue el dólar ahorro, que era oficial más 20%, o el dólar para viajes, que era oficial más 35%. Es algo así como admitir que, y como estamos quedando sin dólares, igual que lo quiero usar para viajar al exterior o para ahorrar, hay que cobrarle un poco más. Es una de las propuestas que se está discutiendo en este momento. ¿Qué no, Rito? No, porque nombraron a Augusto Costa recién. Usted sabe que después de la elección... ¿Vicepresidente de Vélez? Es claro, después de las PASO... ¿A mí me querés agarrar? No, que la Superliga le dio un lugar a Vélez, en la mesa chica. ¿Quién fue? Augusto Costa. Es vicepresidente de Vélez. ¿Qué crees? Exacto, vicepresidente de Vélez. No, pero como el fútbol fue cambiando desde las PASO, se fue reacomodando y uno de los cargos terminó en Augusto Costa vicepresidente. Tiene que ver, Augusto Costa venía talentoso de antes. Excelente dirigente. Te plegaste a la idea de que cambia todo. Parecés, qué sé yo, un periodista político. Pero se sabe que dentro del ambiente del fútbol empezaron a cambiar mucho. Parecés Hugo Machiavelli, que dice, empezó a cambiar la justicia, se acomodó. Ahora cuando venga, te voy a confrontar con él y sí que le copiaste el estilo. Con Hugo no, por favor. Y con Machiavelli le copiaste todo. Vamos Nico, toca a vos, dale, vamos. Vamos Nico Lantos. Sí, Mauro, ayer el gobierno promulgó finalmente la ley de emergencia económica que había aprobado el Senado 12 días antes. Se tomó 12 días, se ve que la cuestión de emergencia no le significaba ningún apuro. 12 días es rápido. Y por otro lado, yo estuve averiguando y hasta el día de hoy, a ver, esta ley lo que permitía era reubicar partidas para destinarlas a la compra de alimentos y demás. Hasta el día de hoy no hubo ningún movimiento. ¿No salió a comprar? No salieron a comprar, no se reubicó en ninguna partida. Porque no sabe, nunca compraron nada. Con lo cual simplemente una vez más, como decimos, el gobierno que se quede en el anuncio de la medida y no va a fondo para terminar. Ahora mandamos las camionetas. Esperá que llamo a Peña y mandamos las camionetas a comprar. ¿Cuánto hay que comprar? Mucha comida. ¿Y qué hay que hacer con ello? Repartirla en tan largo y ancho de todo el país. Eso es un laburo bárbaro, tan loco. Y bueno. Es que yo te la compro, te la hago comprar y que la reparte a vos. No, a mí yo no vendo comida, Mauro. No, no, que la reparte a vos, yo te la hago comprar. No, que la reparte el gobierno. Eso es a lo que fue facultado por... No tenemos camionetas, estamos en ahorro. Yo te la doy, se lo doy a Romero. Y llevar a vos, repartirá vos. Este lo haría, vos haría, ¿no? Contarle que le harían comida para la gente, qué interesante, ¿no? Pero no hay, es una emergencia alimentaria sui llena. Es una emergencia alimentaria virtual por ahora. No ha habido nada de esto que llegara realmente a la calle. Está la ley, está la ley, está la ley ya. Está la ley, pero el gobierno no la implementa. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien por mí, preocupado por el país. Contame, a ver, ¿qué ves? No, un poco lo que viene hablando del tipo de cambio, que ya están hablando de un tipo de cambio desdoblado cuando ya tenemos un tipo de cambio desdoblado. Esa es una propuesta de un economista, ¿no? No, pero pasa que es una propuesta que ya está en funcionamiento y ya sabemos que no funciona. Es una propuesta muy de corto plazo. Hoy, claramente, no hay ni de un lado del gobierno ni del frente de todos una propuesta concreta sobre cómo salir de esta crisis. Y cuando se llevan propuestas concretas, cómo salir un poco de la terapia intensiva, como la emergencia alimentaria, como están diciendo recién, es todo en términos generales. El frente de todos no tiene que hacer ninguna propuesta, no el gobierno. No, está bien, está bien, pero cuando fue la ley del Congreso de emergencia alimentaria, la discusión fue en términos generales. Cuando nosotros, desde el Consenso Federal, quisimos llevar a concreto lo que estabas preguntando vos, ¿qué vamos a comprar? No dejemos que reallinen partida, seamos más concretos. ¿Quién va a repartir eso? Ya hay un menú. En nuestro proyecto de ley estaba hasta el detalle de cómo se iba a repartir, de cuánto tenían que abrir las escuelas. Era, votemos la emergencia alimentaria, después vemos cómo la implementamos. Y cuando nosotros propusimos, ¿pero por qué no vamos más en concreto? Porque si no, después nadie hace nada. Pero si hay un mecanismo, Ramiro, hay una comida, si están comprando... No, porque el mecanismo no funciona, porque quedan leyes que después no se reglamentan y no se articulan. Por eso nosotros dijimos, discutamos acá en el Congreso, porque estamos en una crisis institucional, porque estamos en medio de una elección que algunos dicen que está definida, otros creen que no, para definir qué vamos a hacer con esta ley. ¿Quién cree que no? ¿Quién cree que no qué? Que no está definida. No sé, el gobierno sigue haciendo marchas. ¿Qué tiene que ver? Y usted también, y tiene 7 puntos. Nosotros no tenemos 7 puntos, pero un poquito más. Ocho. No estás llamando a los encuestadores últimamente, tenés que llamarlos. Ocho. Yo también, yo me limpo todo. Subimos, pero ¿cómo no vamos a subir nosotros? ¿Qué es eso? ¿Que la gente va a votar a Macri? No tengo idea. Si hay alguien que ganó, si hay alguien que ganó puntos, con el desastre que está haciendo Macri los últimos meses, somos nosotros. A la valla no lo llaman. ¿Quién no lo llama? Nadie. ¿Cómo lo llama nadie? A ver, si quién lo van a llamar a Macri, dijiste, a la mañana no lo llaman, no lo votan, no lo llaman, nada. No, lo que estoy diciendo es que Macri está cayendo en la intención de voto. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Y Macri debe estar por abajo de los 30 puntos, fácil. ¿Qué va a sacar los mismos puntos que las PASO? Hoy se dio 30, sí, más o menos por ahí. No, no tiene, no tiene, no sería un voto racional, sería totalmente emocional y la gente no estaría adecuándose al nuevo esquema. El voto es emocional en la Argentina. Es emocional en gran parte. En gran parte, sí. Pero, por ejemplo, pasaron cosas desde la PASO hasta ahora que seguramente le hagan perder votos. Ya los perdió a Macri, que no se va ni a Alberto Fernández, va a venir hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos un espacio con mucha más coherencia. Muy bien, venido Chivo. Te recomiendo la inteligencia emocional de Coleman, para que veas que eso decide un montón de cosas. Lo leí, lo leí, lo leí. Entonces sabés que es emocional, casi todo. Es más emocional que racional. No, estamos de acuerdo. Es una parte de la psicología de la inteligencia. Pasaron cosas que hacen que las emociones también, si querés, dejen que la gente quiera votar a Macri. Por más odio que le tengan al kirchnerismo. Votan a Macri también, ¿cómo no? Tienen 30 puntos, 32, 29, 38. Menos votos. No puedes sacar los mismos votos que las PASO, porque pasaron cosas. No debes decir vos. No debe, no debe. Y la gente emocionalmente también se va a afectar por eso. La gente está enojada con Macri. Está diciendo él que va a ser presidente de vuelta, está haciendo planes para el año que viene. Bueno, porque no le queda otra, pero estamos todas... Lo que estamos seguros es que Macri perdió. ¿Sí? Sí. No sucedió eso. Bueno, no hubo elección. No sucedió eso. ¿No escuchaste qué dijo? Todavía no hubo elección. Una negación. No, él dijo que no sucedió lo anterior, ya lo dijo claramente. No sucedió eso, te dicen esa fantasía a ustedes. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Bien. Pobreza, 35,4, un desastre, ¿se nota ahí? Y se nota. Mira, recién estaba escuchando que aparentemente no hay apuro por la emergencia económica. Sí, hay apuro. Y te lo digo yo, personalmente, nosotros en el merendero, antes dábamos una merienda a 85 pibes. Hoy les estamos dando a 386. Y la partida solamente es para 85 pibes. El comedor que tienen ustedes, ¿dónde es? ¿Cómo? ¿Qué comedor tienen ustedes? Solo tenemos uno que se llama Los Principitos de Retiro. ¿Pero dónde está ubicado? En la Villa 31. Adentro de la Villa. Ahí es donde está la radio. ¿Quién es? Ah, donde está la radio comen los pibes de la villa. Sí. ¿Cuántos son los pibes de la villa, más o menos? Y tendríamos, mira... Más o menos. Y tendrías que ver entre los 15.000 pibes. ¿15.000 pibes? ¿15.000 pibes? ¿Cuántos comen ahí? En el nuestro es un merendero, no es un comedor, ¿eh? Bueno, merenda, la merienda. En la merienda son 385 pibes que hoy por hoy están participando. ¿Y el resto? El resto... Tienen otros comedores. Ojo que hay otras organizaciones que tienen comedores. Por eso, ¿de los 15.000 pibes todos comen en comedores? Algunos sí, otros no. Bueno, la mayoría de algo sí. La mayoría sí. ¿Comen en comedores? Sí, sí, sí. Porque hay distintas organizaciones. ¿Sí? Donde se encargan muchas veces de lo que es merienda o el tema de la comida. ¿Y los padres quiénes son? ¿Qué hacen? Muchos desocupados. Muchos desocupados. ¿Que laburaban de qué? ¿De cualquier laburo pragmático? Mira, hay mucha gente que está trabajando en las cooperativas. Otros que han sido cartoneros. Que ahora ni para salir a cartoneros sirven. ¿Sí? La verdad, muchas veces cuando dicen que la gente no come cemento ni come ladrillos. Es verdad, es verdad. Sí, claro. Pero lo que estoy viendo y te aclaro esto clarito, porque a mí me sacaron el comedor que estaba físicamente en la Villa 31. Imagínate que yo no puedo estar haciéndole una publicidad al pro. Yo, yo, hay una cosa clara que yo dije, antes nunca se podía hacer nada en la Villa 31. Y cada vez que veo las viviendas en la Villa 31, digo, bueno, hubo alguien que despertó. ¿Sí? Entonces me lleno de orgullo que en la Villa 31 estén haciéndose las casas. ¿Qué casas? ¿Quién hace casas? Y Horacio hizo casas. ¿La reta? La reta. Ah, mirá. Pero es verdad que la gente no come ladrillos. Es muy verdad. Y si tienen casas, pero no tienen comida. Es lo mismo que nada, porque a ver, llegado a un punto, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que dividirte entre pagarle, comprarle algo a tus hijos para que puedan comer, o pagar parte de lo que te van a cobrar por la casa. ¿Esa casa la están pagando? Sí, las personas que van pagan 5.000 pesos por la casa más los servicios. 5.000 pesos por mes. ¿Pero qué son? ¿Alquiler de casa o compraron la casa? ¿Cómo? ¿Qué es alquiler de...? No, 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 no. ¿La compra? ¿La compra? Empiezan pagando. ¿Y empiezan con 5.000 pesos? Sí. Pero es nada eso. ¿Cómo son las casas? No, no es nada, pero el que no tiene trabajo... No, está bien, me alegro, digo. ¿Cómo es la casa? Hay de distintas dimensiones, según la cantidad de habitantes que tenga la familia. No, por eso digo, ¿pero son casas de qué? ¿De buen material? Sí, son todas de material. Si siempre va a pagar 5.000 pesos ni un alquiler, ¿cómo se pagaría? Pero vuelvo a decirte de vuelta, por más que... Yo lo sé. Así se lo ponga 3.000 pesos, Mauricio, yo no tengo trabajo. Yo lo sé. ¿Cómo hago para pagarlo? Pero ahí hay que buscar a alguien que te ayude porque no es tanta plata y es una casa propia. ¿Te dan título de propiedad? ¿Todo ahí dentro de la vida? Eso es. En eso, a ver, seamos sinceros y concretos, yo no estoy haciendo de policía en ningún partido. Vos sabés que yo no la voy ni para el uno ni para el otro. A mí Mauricio Bacri me defraudó, pensé, confié, no lo voté, porque no lo voté. ¿Y sería un contrasentido que la gente podre votar a una economía como esta? No, 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 porque yo estaba tan emocionalmente tan defraudado con el gobierno de Kirchner. Pero veo con el de Néstor y después con el de Cristina. Vino este y con el pensamiento yo dije, vamos, pero va con este. Pero no le voté. Le voté al último de todos los partidos de izquierda. Imaginate si estaba ahí. ¿No? ¿Cómo? Porque sabía que no iba a ganar, entonces lo voté ese. ¿Sí? Entonces lo que la gente sí ve, que por más que le hagas un palacio y se lo venden dos mil pesos y no tiene trabajo, ¿cómo hace para pagar? No, es un desastre eso. ¿Entendés? Seguro. Entonces, muchas veces dicen y nos critican que habiendo hecho tantas obras la gente respondió mal. Pero ¿sabés qué pasa? Que el target del partido de Mauricio es muy alto. ¿Sí? Y no tiene la confianza, no tiene el acercamiento, o no tuvo el acercamiento con la gente de los barrios populares. ¿Sí? Es como que si vos fueras a Porta Madero a comer y yo me tengo que ir a la costanera, no sé, a comerme un choripado. ¿Sí? No hubo el contacto con la gente. Qué contrasentido toda la vida argentina. ¿Cómo? Qué contrasentido tiene la vida argentina. Es que, bueno, es como que si vos comieras en el Ocheraton y viera y que dijera pobre, no tiene para comer. Es exactamente lo mismo. Al no tener el contacto con la gente, ¿sí? No es de esperarse otra cosa que lo que le pasó. Bueno, la gente que lo votó ha esperado otra cosa, ¿cómo no? Él todavía se postula como otra cosa. Tiene todavía 30, 32 puntos a favor, 8 millones de personas que piensan que puede ser otra cosa. Así que, esa gente lo apoya. A ver, sí, lo apoya, pero yo lo que digo es que no sé si hizo muy bien los deberes. No, hizo mal lo deberes. No, vos sabés que yo me apoya en la publicidad que todo el pobre aquel me creyó que decía tengo el mejor equipo económico, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bien. ¡Ay, tío! Entonces que me ponga a mí y saca las cuentas. Yo fui hasta el segundo grado. El mejor equipo de los últimos 50 años, dijo. No solamente económico, sino todos los señores que tenían plata afuera y que estaban muy despreocupados por lo que podía pasar en el país. Hicieron todo mal parejo, ¿eh? ¿Cómo? Hicieron todo mal, pero muy parejo. Sí, a ver. Hoy por hoy, si vos vas a la Villa 31, tenemos la luz, tenemos el agua, hay infraestructura. Hay que decir gracias por eso. Vuelvo a decirte de vuelta, pero modificó la Villa 31 cuando antes se decía, ¿sabés qué? Solamente dos palabras. No se puede. Pero porque tenés luz y gas, tenés que decirle gracias. No entiendo. Luz y gas, tenés que tener luz, gas, comida, casa, vacaciones, cine, un libro. No, 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 tampoco por la borda, porque a ver, yo no tengo para... Para irme de vacaciones, eso se puede obviar. No. A ver, pero si no tengo ni para poder pagar la luz, no puedo, para poder darle comida a mis hijos, no me voy a estar pensando, che, no me voy de vacaciones. Lo que te digo, no agradezcamos porque tenés comida, poco de comida, tenés luz, gas y vacaciones. Eso necesitás tener, eso se llama vida. Pero no es necesario el tema de las vacaciones, yo les puedo dar de comer a mis hijos. Sí, no, pero no se contrapongas. Tenés que darle de comer a tus hijos y tener vacaciones, las dos cosas. Son derechos del ser humano eso. A ver. ¿Qué vas a agradecer eso? Pero vuelvo a decirte de vuelta, si yo no tengo vacaciones, a mí no me importaría. Yo ya la pasé re mal en el 2000. Pero hay mucha gente que necesita vacaciones. Y sabés que no necesité las vacaciones. Cuando estuve mal, agarré una bolsa de residuos y sabés que hice, salí a juntar la tita, no salí a robar. No cuestiones tu derecho, tener las vacaciones es un derecho tuyo. Si vos lo rechazás, tema tuyo porque no lo entendés, pero las vacaciones tenés que tenerlas. Te las da la ley, está reglamentada, está decretada, está... No, cómo no, no rechaces las vacaciones. No me las tomo, yo voy a trabajar, es otra cosa. Pero son tus derechos, esto no puede decir que no. Bueno, ahora sigo. ¿Yo hice un corte solo? ¿Uno solo? Puta, me comí el segundo. ¿Me dan algo para después el corte de cortito? Tenemos la inflación de alimento de septiembre fue 4,4%. Después me lo das. Dame el título, dale. Título. DNU de indemnizaciones por ART va a la justicia con dos gremios fuertes. Ah, bueno, el tema de ayer. Dale, el título. Larreta y Lamen se preparan para el debate, con menos expectativas que el debate presidencial, pero probablemente más definitorio porque es una elección que todavía no está resuelta. ¿Cuándo es el debate ese? El 10 de octubre. Tres días antes del primer debate presidencial. Que es el 13. Es el 13. Son dos debates presidenciales y un debate... Un debate de jefe de gobierno. Estamos en los debates. Ahora vamos a ver qué pasa en River, Lorrito. Claro. Hay un minuto de imagen, ¿me podés dar antes del corte a ver qué está pasando ahí? El móvil. La imagen. Monumental. Bueno, quiero verlo. Vamos con un último momento en River, ¿eh? ¿Qué? Un jugador que iba a estar en el banco de suplentes y quedaba marginado. ¿Quién? Bruno Zuculini. ¿Quién es? Un jugador que surgió de Racing, que estuvo mucho tiempo en el fútbol europeo. Zuculini con S o con Z? Con Z. Es un jugador importante, ¿no? Porque es el reemplazo natural de Enzo Pérez como mediocampista central. Sin poncio. Pero estoy fuera de moda. El último reglante fue Francescoli. Bueno, jugaba cuando estábamos Taza Merlo, ¿se acuerda? Sí. El reglante también. O el Toro Gallego. Bueno, juega ahí Zuculini. Así es Zuculini. Sí. Qué apellido raro, ¿no? Y ese, sí. Y Zuculini. Y eso queda fuera de quién lo reemplazaba. Y si una molestia no, primero va a estar en el banco de suplentes. Así que no va a estar en los iniciales, pero es un jugador alternativo. Enzo Pérez juega en ese lugar un jugador muy importante. ¿En serio? Sí, en Juan. ¿En dónde juega? Mundialista. Surgió, tuvo un paso por el Cruz. La selección campeona del mundo, ¿es? No. No, de eso no hay más. Pero sí es un campeón del mundo. Terminó con Maradona. Bueno, déjeme decir, un jugador importante. Bueno, ¿favorito quién es hoy? Siempre tengo buenos representantes en Zuculini. Para las apuestas, el favorito es River. Para las apuestas. Decretemos ganar River y chao. Para las apuestas, para este partido, ¿no? ¿Cuánto ganan las apuestas? Ya le digo bien, estaban dos... Ya le digo, déjeme un segundito. Nunca entendí eso cómo era. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto garpa eso? Mire, River, una victoria de River paga 2.05. ¿Paga? Sí. O sea, vos apostás un dólar y si a la River te pagan 2 dólares con 5 centavos. Boca paga 3.8. Si apostás a Boca, triplicás. Y el empate 3.10. Te ganás 3 dólares. O sea, que es más difícil quedar en Boca, eso te decía. Es más difícil. Yo iría al empate. Y eso te quedan. Y fluye la localidad ahí. Y fluye la localidad. Hay que ver qué dicen las encuentras de qué pasa. ¿Vos sos de Boca? Por supuesto. Con razón, estás con la... Ya también las apuestas dan... No, pero la baña no es de Boca. No, pero... ¿Dónde tienes la baña no de Boca? Independiente. Independiente. Ah, por sí. No te voy a hablar de la baña, pues. Tengo que hablar de la baña, tengo que hacer un rosario de cosas. Bueno, como te digo siempre, 20 muertos por día. Ya hablamos de femicidios, de esto, de aquello. Acordate de accidente de tránsito. Hoy, 20 muertos del promedio está dando. Haceme caso, pedí rápidamente la consulta a Life Group, la única empresa seria que tiene el país. Llama a este número ahora. En accidentología vial Solo Life, con más de 28 años de experiencia, brinda asesoramiento a víctimas, empresas y abogados en todo el país. Contáctese al 4373-4499. Todos sabemos que MaxiConsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en MaxiConsumo es una experiencia redonda.